Ok Vale A ver, tenemos 10.000 monedas Lo cual, vamos a comprar jugadores, vale Luego vamos a mirar a ver que compramos Habrá que comprar un poquito de todo, pero primero quiero ver los sobres Lo que nos toca, según lo que nos toque Pues si nos toman jugadores así Que podamos vender o cualquier tontería, lo vendemos Tienda Ver sobres Venga, tenemos Estos sobres Sobres de oro únicos, celebraciones Pequeños, sobres de oro premium Sobres de oro Venga, sobre de oro A ver Vaya mojón, hermano Vaya mojón de mierda, tú Vaya mojón Vaya mojón Al carré, al carré Bueno Tenemos aquí un defensa Un defensa español, tío De puta madre El defensa es guay Ojo Ojo No me japo, no me gusta Vale Bueno, tenemos aquí un par de cositas Bueno Eh, ¿cómo lo hago ahora para...? Vale, aquí Mantén artículos de monedas Mil monedas Vale Mil moneditas Oye, me lo dan a piedra, eh También te digo Venga, otro sobre Venga Apertura Basura No tengo medio izquierdo Pero bueno, sale mal, eh También te digo que... Bueno Loco ¿Qué es esto? Basura, basura, basura Manager Debe de todo saber Vale, vale, vale Bueno Camiseta de Dinamo de Zagreb Bueno Vaya basura, tú Sobre recompensa de oro Ahora luego miramos todo lo que tenemos, eh No sé quién es, tampoco Luego miramos todo bien, ¿vale? Otro más Bueno Mejoraremos un poquito el equipo También te digo, eh Y ya miraremos lo que tenemos Lo que no Vale Otra apertura A ver Venga Aperturista Pim, pim Bueno Mira lo del Villarreal Tuve el escudo De la manager No, 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 no Nada Tres pequeños jugadores de oro Sobre uno Vale, nos quedan tres sobres Y uno de celebraciones ¿Vale? A ver Pam, pam, pam Vale Vale ¡Ojo! 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 Bueno 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 No está mal Bueno Bueno No está nada mal ¡Loco! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que para mi equipo de mierda Esto es Es GG, eh! ¡Ojito! ¡Vanega, tú! Mamma mía Vale Tenemos un par de jugadores Dos más Es un poco lento Sí La verdad que es un poco lento Pero bueno Para ver Es más Más que velocidades De esto Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Ojo No está mal Vale Celebraciones No Lo dejamos para el último Que es lo menos importante ¿Vale? Vale A ver Abertura Pam, pam Bueno ¡Ojo! Portero ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Not bad, tú! ¡Not bad! ¡Locos! O sea No me jodáis ¡Not bad, loco! ¡Ojo, mira! El Munir, tú Bueno, pues ni tan mal Guardado del Betis Medio campo Ojo, Munir, eh Bueno, tío No está nada mal, tío Nada mal, eh Vale Sobre otro El último Guardado Sí, sí Estoy haciendo Estoy bastante Dopaillo Tío, para haber empezado Para acabar de empezar Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Lateral izquierdo Grimaldo, hermano No tengo laterales, eh Bueno, está bien, tío Joder De español Me renta, que te cagas Estoy haciendo una liguilla Españolilla Ahí, pim, pam Me renta Bastante bien, tío Joder, tío Que tengo ahí Liguilla Balotelli, tú Ojo con Balotelli, eh Y André Medio campo La ropa El Manchester City Y la ropa El Sevilla Balotelli, hermano Ok Pues sobres de oro Compran los sobres de oro Estos tochos, ¿no? ¿O qué? De oro premium, ¿verdad? Gracias, Elena Compramos los tochos, ¿verdad? Los de oro premium estos Guau Pues tengo para abrir un montón, eh Oh my god Lol, hay un montón, tío Hay para abrir un huevo de sobres, tú Estoy flipando, loco Estoy flipando Hay para abrir un huevo de sobres, tío Venga, pues nada Eh, FIFA Points Ojo Ya verás, tú Ya verás Se nos va Se nos va de las manos Venga, va Primer sobres de De la segunda tanda Bueno, bueno, bueno Esto es para venderlos, eh Esto lo vendemos en rapidito, eh Mierda Vale, vale, vale Estos se venden rapidito, eh Está genial MCO, MCB Contratos Venga, vamos Chusta Siguiente, siguiente, siguiente Tío Eso está muy mal, eh Porque alguna vez me voy a equivocar Puerta lista es mierda Vale Ojo, esta es rugosa, ¿no? ¿O no? Esta no cuenta como rugosa Ojo Un japonés Bueno 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 Un central bastante bien, ¿no? Bueno No me No es de mi De esto, pero Venga, siguiente 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 ¿Vale? Vamos Vale, Lisa ¿No está? Meh 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 Te Luis No sé quién coño es Te Luis Vale No me dan nada del otro mundo, eh Pérez No me dan nada del otro mundo No me están dando nada del otro mundo, tío Tiene que ir lento Vale Buah, tenemos para un huevo de sobres, hermano Jujú El juego del Betis le ha tocado Creo que ninguno ¿Vale? ¿Qué hay? No hay nada, ¿no? No tiene nada, tío Va muy rápido Demasiado Nada Nada de nada, tú Yo aún no vais Chucatore ¿Dante? Buah, tengo un montón de contratos ahora Vale Ok Qué mala suerte Si es que soy vivo de mala suerte, loco O la puerta demasiado lisa, ¿no? Campbell Hostia, rápido de cojones, eh Sí, soy mejor de los que tenía, eso sí Berardi Barbona A ver si me toca Me gustaría que me tocara algún entrenador español Vale, vale Siguiente, siguiente Tu, tu, tu ¿Vale? Oh, qué mala suerte, ¿no? Valentito, eh Valentito, eh Yo no tengo nada ¡Español! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡Asensio, loco! ¡Let's go! ¡Asensio, tío! Este va muy bien, eh Este es la polla, tú Oye, a mí me gusta mucho Asensio, eh ¡Vamos, vamos! Está bien, está bien, tío Madre mía Está bastante guay Asensio me gusta, tío Asensio está guay Y encima español Me ha tocado de por aquí Ojo, eh Luego muerto el artículo Buah, tenemos una de jugador Tuve que hacer algún ritual o algo, eh Para los puntos Para la mierda esta Venga, va Luin verde con Jovic Es verdad Venga, va Venga Uy, Valentito, eh No, pero el Valentito Loco, me ha liado Me han hecho todo la mague Me han hecho todo la mague, tío Valentito, tío Vale Vale Nada del otro mundo Ok Venga, vamos, vamos, vamos Me toca algo bueno Me va a tocar algo bueno Lo estoy presintiendo, tío Estoy presintiendo Me va a tocar algo bueno Todos estos se pueden vender bien, ¿no? Todos estos o qué Lo ponemos sobre Madre de una mierda De sobre que abre Sí, tío Me está saliendo una mierda de sobres Que no veas, eh Guardián ¿Eso qué es? Para mejorar Un sobre de contrato ¿Cómo? Venga, vamos Me estoy callando sin sobres Ya, tío Me estoy callando sin sobres ¿Vale? Puerta muy plana, eh Demasiado Nada, no vale con nada ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Gladiador ¿Esto para qué sirve, tío? ¡Eh! Una camiseta buena, eh Me ha gustado la camiseta, eh Parecía la del Betis, por eso Ya miraremos Vale, me estoy callando sin punto ¿Vale? A ver Ojo Ojo Pensaba que miraban algo bueno Gosens Sube estadística ¡Ah! Le puedo subir estadística a los jugadores Manager Voy a mierda de jugadores, tío Repetidos Gosens Voy a tener que poner a vender Una de jugadores ¿Y este qué hago? ¿Qué hago con este, tío? Prezo inicial 10.000, no, loco ¿Cuánto lo puedo poner? ¿A 1.000? ¿Lo pongo a 1.000? Ok A 1.000, ¿no? Más o menos Así, a ojo ¿O qué? A ver ¿Cómo van a apreciar? 700 Precio inicial 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 7.000 Lo pongo a 650 Ahora le voy a poner a Precio inicial 600 650 Para hacerle la competencia Precio de comprar ya No, tío 650 Lo he dicho Uy, me está tocando las narices, eh Precio inicial Ah, vale Esa es la subasta, ¿no? Tú Que me Que no me deja, tío No me deja Hay que tomar por culo A ver si queda Vale Vale Vale, Diego Me lo tendré que mirar Escríbemelo por Twitter O por ahí Por algún lado Que alguien me lo escriba Para que me acuerde Que si no se me va a olvidar ¿Vale? Bueno, no va a hacer nada Bueno Brasileño Naldo 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 Vale Más uno Lo de Luisito ¿Vale? Abre los cofres Vale, vale, vale A ver, a ver Tú Me tienes que hacer algo bueno, tío No me jodas ¿Vale? Tío Vaya mierda de cofres Vaya mierda de sobres, tío No, no he bajado nada Dora Bueno Oh, lateral derecho Tú, mira Me nota una piedra Bien, bien Va, un lateral derecho Me nota una piedra, loco Eso es worth A la versión Guapo Tú Nos quedan Dos sobres Nos quedan dos sobres Vale Vamos Dame algo bueno Dame algo De verdad De verdad No me dan nada, tío Uh, buen botín Pero Vendemos 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 Esta peña hay que venderla Tenemos un montón de jugadores Para vender Artista Benfica Vale Tenemos equipaciones guays Un último cofre Un último cofre Un último cofre Un último cofre, chicos El último Tiene que ser bueno, tío Tiene que ser bueno, por favor Me tiene que salir algo Me ha tocado solo Asensio En un montón En un montón Es verdad Dos No, con dos Pero este es el último tocho Me tiene que ser algo bueno No miro, no miro, no miro No miro Es que no lo escucho Va Mojón, tío Vaya mojón, tú Vaya mojón Vaya mojón Por favor ¿Por qué? Bueno Danilo Danilo está Not bad Escudo No, no, no Vale Y nos queda uno Para uno de cien Sobra de oro El último Danilo se puede vender Venga va Espérate Voy a ponerme esto Bueno Marc Roca Bueno Español Bueno Solo y vendiendo Puedes sacar Bueno, sí, sí Tengo un montón de jugadores Mira, otro Uno del Betis Medio izquierdo Para hacer de esto Está bastante guay Mira, el Betis También Me sirve Me sirve Porque no tengo Vale, vale Bien, bien Bueno, bueno A ver, no ha estado No ha estado mal del todo Me ha tocado Asensio Que es bastante Guay, tío O sea, mola Me mola No ha estado mal del todo No ha estado mal del todo